La sociedad espera de uno que pueda incorporarse a las masas, que es ser parte de la mayoría. Este no fue mi caso. Yo decidí por lo que me gustaba, no lo que me impone la sociedad. Aunque me gustaría decir lo que me imponía. Yo arranqué hockey. Hockey es mi deporte. Deporte tiene que ver con poder hacer algún tipo de ejercicio que te genere satisfacción al realizarlo. Para la sociedad, hacer deporte, para mí vendría a ser rugby, fútbol o quizás básquet. Y para las chicas, generalmente, hockey. Yo decidí hacer hockey. No soy muy bueno que convengamos con el deporte del colegio, el fútbol. Y tampoco me gustaba mucho. Gracias al colegio tuve la chance de poder hacer hockey unos minutos antes de irnos. Me fui... Tenía tantas ganas de hacer este deporte que la verdad ya me había cansado solo por hacer hockey 15 minutos después de gimnasia antes de irme. Entonces necesitaba a mis papás para que me inscriban en un club. Insistí, insistí, hasta que me terminé inscribiendo en Jeva. Me inscribí en un deporte tan ajeno, pero tan cercano a mí. Hoy en día ya son cinco. Cinco años que podría haber desperdiciado sin haber hecho lo que más me gusta. Hoy en día puedo asegurar que hockey me hizo crecer como persona y como jugador. Al principio tuve mis miedos, mis contradicciones. Pero la verdad es que al se estabilizar con los chicos en los primeros entrenamientos pude ver que mi decisión era correcta y que yo tenía que hacer hockey si era lo que me gustaba. Tenía mucho miedo de lo que fueran a pensar mis compañeros, porque la verdad es que el hockey se considera como un deporte para nena. La verdad es que pensaba que me fueran a decir gay o se fueran a apartar de mí por hacer un deporte que supuestamente estaba mal. Después de tanto tiempo, puedo decir que uno de los grandes logros que tuve fue haber salido campeón el año pasado, en el 2018, de la AGUA. La verdad es que fue mucho tiempo consumido, muchos entrenamientos, pero me hizo ver muy feliz, ver felices a los demás alzando la copa. Este año tenemos la misma meta. Queremos volver a salir campeones. Tenemos que ir partido a partido para poder volver a salir campeones. ¿Qué es lo que quiero llegar con mi charla? No quiero contarles solamente mi vida. Quiero expresarles a ustedes cómo yo pude combatir contra la sociedad. La verdad es que quiero que cada uno de ustedes, todos, todos los que están sentados acá, que piensen en esa actividad que no pudieron hacer por si los iban a juzgar o cómo iban a pensar de ustedes. Pruébenlo, háganlo. Quizás se dan cuenta que es para ustedes. Y si no, se darán cuenta que no. Muchas gracias. Gracias. Gracias.